Buenas familias, pues aquí estaba reflexionando un poquito, estoy en un grupo de mujeres con fibromialgia porque es verdad que es muy importante el sentirte comprendida, apoyada y bueno, apoyar tú también cuando esté alguna más débil no sé, me gusta, ya sabéis que me encanta ese trato persona a persona, ¿no? y estaba un poco reflexionando sobre lo que he vivido hoy en salud mental, de la seguridad social y es que es tan frío y tan pobre, o sea, realmente es una persona que lo único que hace es regularte una pastillita que está más triste, te la sube, que está menos triste, te la baja sin revisión, sin seguimiento, sin apoyo, sin ayuda, pero ¿qué tratamiento es ese? a mí me da mucha pena, porque hay gente que realmente necesita esas consultas porque realmente tiene, no sé cómo lo viviréis vosotros, pero yo lo veo deficitario o sea, yo porque realmente no me encuentro, no me siento con depresión me siento triste a veces, porque es verdad que cuando te levantas con tanto dolor hoy por ejemplo que tengo bastante brote, pues es limitante y quieres hacer cosas y no puedes y te gustaría hacer cosas con tus hijos y no puedes y decir a la chica, nada, eso es asumirlo, aceptarlo, ¿vale? muy bien y ¿dónde está el papel de los psicólogos? porque eso, la pirulita la pirulita, eso no, no, así pasa luego índices de suicidios desorbitados cada vez hay más depresión yo no creo que eso sea manera de hacer un tratamiento en condiciones no lo sé así que volvemos a lo mismo, depende del nivel adquisitivo que tengas así tendrás una atención mejor o una pirulí yo no quiero decir que esté en contra de los fármacos antidepresivos si son una ayuda por supuesto pero eso es como si tú tienes una herida sucia y en vez de lavar, limpiar la herida, drenarla, curarla, poner puntos si hace falta le plantas un apósito encima y ahí la tapas esa es la sensación que a mí me da o sea, realmente tendrás que acompañar a esa persona y decir, no, esto es cuestión de asumir pues vale, pues yo a lo mejor soy muy lanzada pero a lo mejor otra persona no tiene esa fortaleza o esa determinación de buscar herramientas y se siente sola y no tiene hijos y no tiene un marido que la apoya no tiene una familia que la apoya se ve desvalida se ve sin trabajo, se ve sin poder es que no todo el mundo tiene las mismas situaciones y yo creo que el papel de los psicólogos en este caso de acompañamiento, de dar herramientas tendría que ser